Hablando de páginas web, el diseñador de web es uno de los trabajos más demandados en la actualidad. ¿Pero qué otras carreras son consideradas las carreras del futuro? Gabriela Lozada nos cuenta en el siguiente reportaje. Cristina acaba de graduarse del colegio y no sabe qué carrera escoger en la universidad. Mil ideas rondan por su cabeza, pero ha decidido escuchar a sus amigos y familiares e inscribirse en una carrera que según ellos será muy productiva. Quiero inscribirme para administración de empresas. Aunque no estuvo muy segura de su decisión, Cristina unos años después cree que su título universitario le garantizará un buen empleo y un gran salario. Pero a lo mejor Cristina se equivoca y se quedará meses en el desempleo, porque ha escogido una carrera que a pesar de ser la que mayor demanda tiene de profesionales en el país, también es en la que mayor competencia existe. A lo mejor después de tanta búsqueda fallida, Cristina termine trabajando en algo para lo que ni siquiera estudió. Yo le recomendaría al chico que escoja lo que le gusta en primer lugar y que no lo hagan por facilitismo. No busque esta carrera porque a mí me dijo mi amigo que de aquí voy a pasar facilito y en cuanto a mí me dan el título. Que eso no lo haga. O sea, que vea lo que le gusta y su perspectiva de futuro. Una buena opción que va muy acorde con las necesidades actuales del mundo es la ingeniería ambiental. Varias universidades ofertan esta carrera, pero para empezar hemos ido a la SEC, donde nos contaron que esta es una profesión para quienes deseen promover el desarrollo sostenible y sustentable de las empresas y del país, mediante soluciones ecológicas y tecnológicas. Quienes estudian esta carrera deben tener buenos conocimientos de química y biología, pero sobre todo un gran respeto por la naturaleza y espíritu aventurero. Bueno, no me gustaría trabajar toda mi vida sentada en una oficina, estando al frente de una computadora, pienso que esta carrera es súper práctica. Nos relacionamos bastante con las comunidades, conocemos bastante el país. Con los requerimientos legales que hoy se necesitan para operar cualquier empresa, los ingenieros ambientales pueden trabajar en muchas áreas, desde petroleras hasta restaurantes, donde pueden crear métodos para el manejo adecuado de los desechos. Lo óptimo sería que creen su propia empresa de consultoría ambiental, para brindar servicios de certificación, auditorías o recomendaciones para una producción más limpia. Siguiendo en la línea del medio ambiente, si eres de aquellos que simplemente aman el mar, la acuicultura y la oceanografía son dos carreras que seguro te interesarán. Esta vez fuimos hasta la Escuela Politécnica de Litoral, en Guayaquil, donde nos encontramos con una universidad de primer orden, que oferta carreras de alta exigencia. La acuicultura con certificación en biotecnología es la profesión que se encarga de cultivar especies acuáticas, tanto vegetales como animales. Según el decano de esta facultad, es indispensable que existan profesionales de esta área, ya que el Ecuador está atrasado 40 años en la investigación de especies acuáticas nativas, importantes para la seguridad alimentaria del país. Aquí se cayó camarón y se terminó la producción acuícola. Ha sido muy marginal la producción de otras especies como ranas, como tilapias, como moluscos. La andíbar asegura que en esta profesión es esencial ser emprendedor. Tenemos gente trabajando en Panamá, en Venezuela, en Brasil, en Bélgica, trabajando con empresas propias, acá mismo en Ecuador. O sea, sí se le da esa oportunidad a los estudiantes. La universidad tiene que ofrecer esa posibilidad. La oceanografía, por otro lado, es la rama que investiga los mares, los océanos y la relación de los distintos fenómenos marinos con el medio ambiente, ya que muchos de los procesos que se dan en continente están relacionados directamente con el océano, del que cabe mencionar se desconoce aún gran parte de ecosistemas. De esta carrera se gradúan apenas cuatro o cinco profesionales cada año de la SPOL, por lo que según el decano, la demanda de ingenieros de esta rama sigue sin llenarse. Esta carrera prepara a los estudiantes para que puedan predecir catástrofes, elaboren planes para combatir el calentamiento global y realicen estudios para construcciones en zonas costeras. Es sin duda una carrera con futuro y de gran importancia para el mundo y el país. Volvimos a Quito y esta vez a la Universidad Tecnológica Equinoxial, donde visitamos la planta de procesamiento, donde estudian y practican los aspirantes a ser ingenieros en alimentos, quienes a diferencia de los gastrónomos, están entrenados para producir alimentos industrialmente bajo los mejores estándares de calidad. Chorizo criollo, chachicha frankfurt, chachicha viena, morcillas. La ingeniería en alimentos se oferta en varias universidades en el país, como en Cuenca, Ambato, Chone, Machala, Guayaquil y Quito. En la UTE los estudiantes realizan 650 horas de pasantía, con las que salen preparados para enfrentar al mundo laboral o con amplias posibilidades de ponerse un negocio propio. En esta carrera los estudiantes aprenden a procesar alimentos de toda clase, para luego poder almacenarlos, basándose en parámetros físicos, químicos y biológicos, sin que estos pierdan su valor nutritivo, algo muy importante al tratarse de productos para el consumo humano. En nuestros tiempos, toda la vida es a la carrera, entonces cada vez vamos a necesitar cosas que ya estén preparadas, cosas que nos duren más y que sean buenas para nuestro organismo. Estos profesionales pueden transformar la materia prima y convertirla en productos con valor agregado, listos para el consumo nacional o para la exportación. No se pierda esta serie de reportajes con más carreras que prometen en el Ecuador y en el mundo.